Festival Gastronómico Que por primera vez tenemos estas emociones estas actividades como es la de hoy este Festival Gastronómico Sabores del Patria para ir fortaleciendo también la economía la pequeña economía para seguir prosperando queremos felicitar a todas las familias que de jueves, viernes, sábado están en este parque de ferias ofertando su producto a las hermanas que cocinan que están, hay sopa de mondongo, sopa de gallina hay de todo en este parque de ferias para eso se hizo esto y tenemos que seguir mejorando las condiciones en este parque de ferias Festival Gastronómico Sabores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video